y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de gear 5 hail busters creo perdón es que ahorita acabo de cortar y pues no cheque el nombre pero creo es gear 5 hail busters así que pues bueno si tampoco me voy a poner a checarle porque pues no tengo ni idea gente así que pues vamos a seguir parece que la infestación afectó los elevadores esta bombita de gas bastará sí sí por supuesto funcionará siempre y cuando lleves la bomba al centro de la colmena debería funcionar solo faltan 18 niveles más bueno el cáncer maravilloso ahorita primero hay que checar de este lado que creo que acá está la armería a ver cámbiame ésta por la lanza nada más eso vámonos andando por aquí se acercan drones a luchar ah 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 y no te levantes despejados despejados hay que correr para que o que pues si nadie nos está siguiendo sigo sin saber cómo coño activar mi poder ahí dice que erre pero pues la pito y no no hace la acción de activar el poder enemigos por acá a la vista enemigos por acá a la vista enemigos por acá a la vista ve Claro vamos basta nos hobbits por acá a la vista � Es que no disparan, se quedan como idiotas los güegis, o sea, me queda claro que yo voy a hacer todo, pero pues no manches que mínimo metan las pinches manos. O sea, necesita que no peguen ni siquiera encargarse de uno. Les repito, soy consciente que voy a tener que hacer prácticamente todo, pero neta que ni para meter las manos son capaces. Directiva Soberana 34724, orden de puesta en marcha, instalación de refugio masivo, denominación Sancton. Sancton, en virtud de la autoridad que me fuera conferida por el acta de fortificación de la J, espérense, los audífonos ya me están diciendo que se van a apagar. No tengo, voy a tener que mover ahí ahorita los cables porque si no, no voy a poder escuchar ahorita nada. Una vez que acabemos de grabar. Me voy a tener que alejar un poco el micro, gente, así que perdón si no me escucho mucho, pero si no me lo alejo, no voy a escuchar nada. El presidente de la coalición de gobiernos ordenados por medio de la presidencia se ordena al establecimiento del sitio designado como Sancton. Sección 1, construcción de Sancton. Con el propósito de mantener la máxima confidencialidad y defendibilidad, Sancton se ubicará en la isla estratégica de Pajano de las Islas del Sur. Toda la información y los materiales relacionados con Sancton y su construcción se deberán compartir sin falta con los niveles de la coalición. La construcción comenzará a la brevedad posible. En caso de que la meseta de Jacinto sea invadida, todas las opciones para la reubicación de nuestra población deben estar disponibles. Sección 2, propósito de Sancton. Es una instalación para refugiar una gran cantidad de gente y que fue construida para reubicar rápidamente a los ciudadanos de Tairán. Que sean de importancia estratégica. Sancton deberá garantizar la seguridad generacional a lo largo del plazo de esta población en caso de que regrese al continente de Tairán no sea posible dentro de un tiempo razonable. El personal científico y los líderes militares claves deberán permanecer en Asura. En caso de que Asura esté en peligro, Sancton debería estar preparado para alojarlos. Presidenta Richard Prescott, la Casa de los Soberanos. ¡Enemigos por acá a la vista! ¡Cajú, Udo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Podemos tomar esto en serio? Echaré un vistazo. Y estaba pensando, ¿por qué no solo tiramos la bomba por el pozo? Parece que llega hasta el fondo. Absolutamente no, ya oyeron a Hana. Desplegamos el cargamento al centro de la colmena, esa es la misión. Acceso permitido, abriendo el ala de mantenimiento. ¿No queríamos control termal? ¿Cuidado, López? ¡Aquí! 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 ¡Gracias! ¿Ya? Ese es el útil. ¿Quieres ahora abrir la puerta correcta? Bueno, si lo conecté bien, que así fue. Ambas puertas deben estar abiertas. Acceso permitido. Abriendo el control termal. ¡Ah! ¡Miren eso! Solo necesitaba tiempo. ¡Vamos! ¡Francotiradores! ¡Debe ser una broma! ¡Marajo! ¿Qué cabrón hace aquí? ¡Estamos en un volcán! ¡Ah! ¡Seguro es por los chorros de fuego! ¡Vamos! Debe haber una forma de pasar. Bueno, ahora por ese orden. ¿No me puedo lanzar por ahí? No hay problema. Solo hay que atravesar el mismísimo infierno. Parece que podría haber algo aquí dentro, pero no hay algo. ¡Tiene que haber una válvula para apagar el horno! ¡Despejando el camino, chicos! Ventilación cerrada en la subsección 28C. Se detectó un peligro potencial de calentamiento, ventilando la subsección 28C. ¿Qué significa eso? ¡Zube! ¡Santo, tienes más posibilidades! ¡Ganadero! ¡La pelea no ha terminado! ¡Este lugar está en nuestra contra! ¡Deje de aparición! Peligro. La temperatura de la estación de ventilación excede los protocolos de operación segura, enfriando el área. La estación de ventilación está ahora a temperatura segura para operar. Proceda. ¡Mierda! ¡Un bastión! ¡Estás protegiendo al Zion! ¡Vamos! ¡Acaben con ese bastión! ¡El encambre no nos mata! ¡El control de encima lo hará! ¡Aguántate, niño! ¡Cabón! ¡Necesito que les disparen, carajo! ¡Bien! ¡Están de bonitos! ¡Nos quiero disparar! ¡Sí! ¡Están de bonitos! ¡No! ¡Mierda! ¡El cuidado de fragmentación! ¡¡Caba! ¡Aquidante! ¡Sí, está mal! ¡Sí, está mal! ¡Sí, está mal! ¡Están de bonitos! ¡Mierda! ¡Mierda de hacer eso y ya voy! ¡Sí, mínimo! ¡Ya que no hace nada! Esto se sale de control rápidamente Tal vez para ti No sé en qué pensaban elevar hasta acá a un colastero ¿Podrían discutir después de que salgamos de este jodido lugar? ¡Un rebaño! Dos, cual uno ¡Levántate y haz que paguen! ¡Un pauser! ¡Maldita sea! ¡Déjenos descansar! ¡De la nada de fragmentación! ¡De la muerte! ¡Despejado! Lo que necesito son velas Iniciando la estabilización del clima final La temperatura de la estación de ventilación se estabilizó temporalmente Todo el personal evacuó Creo que deberíamos seguir su consejo ¿Hay algo valioso aquí o nada? Folleto de bienvenida a Sanctum Bienvenido VIP al paraíso Bienvenido a Sanctum Sanctum es el refugio más seguro en toda acera Un santuario para la humanidad Ubicado en la isla serena de Pajano ¿Por qué Pajano? Además de la sorprendente belleza natural del lugar Pajano y sus islas circundantes Están aisladas tectónicamente debido a una gran fosa abisal Abisal, sí Que proviene de la invasión De invasiones y garantizará tu seguridad en los años venideros ¿Qué mejor manera de vivir en paz? ¿Por qué tú? Tú VIP fuiste elegido personalmente por la coalición de gobiernos ordenados Para guiar a la humanidad a su futuro A su futuro posguerra Mediante el esfuerzo combinado de ti y de personas como tú Ayudarás a que la humanidad alcance una nueva era de prosperidad Recuerda Aquellos que enfrentan valintemente a la Horda Locus En el continente te ven como su esperanza Tú eres la razón por la que están luchando Gracias y buena suerte VIP Basado en el mejor cálculo realizado por expertos certificados Toda la magma y todo eso ¡Perfecto! Ok, a ver, aguántenme tantito Necesito, se acaba de publicar el capítulo 3 de De Cyberpunk Y lo tengo que publicar por todos lados, ya saben Espérenme, espérenme Ok Está Facebook Y ahí está Twitter Listo, sigamos Yo pensé que iba a ver acá de adentro algo No sé Estabilizando la temperatura ¡Se derrumban! ¡Retrocedan! ¡F soutenemos ¡Qué grosso! no el día pues si estoy solo, porque estos reyes me olvidan me derribaron Keegan, Keegan de verdad quieres acercarte tanto? es que ya sabía que le iban a caer estos se derrumba, retrocedan ahhh el núcleo de energía está expuesto a mi pero es que hace tan mal disparo a mi 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 ¡Esos moños se están abriendo! ¡Estamos en graves problemas! ¡No retrocederemos! ¡Granada de fragmentación! ¡Sigan disparándole! ¡Si esto sigue así no tendremos posibilidad alguna! ¡Seminamos el trabajo! ¡Una buena pieza! ¡Abre, abre, abre! ¡Móvese, móvese, móvese, móvese! ¡Móvese, móvese, móvese! ¡Abre tu pinche pecho! ¡No! ¡Abre tu pinche! ¡Abre tu pinche! Disparen hijos de toda su chingada madre ¡Granada de fragmentación! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Pinches inútiles! ¡Esa infeliz! ¡Está muerto! No, gracias a ustedes, ¿eh? ¿A quién quiere decirlo? Apenas sí salimos de esa y esto solo va a empeorar Todos lo sabemos Todos vamos a morir aquí abajo, ¿y para qué? Tienes miedo de morir Debiste pensar en ello antes de aceptar hacer esto ¡Oh, créeme! Estoy listo para morir, pero quiero que mi muerte sirva de algo ¡Hay que reabastecernos equipo! Si lo que quieres es morir No es que me quieran morirla Pero cuando las cosas se calmen, quisiera haber marcado una maldita diferencia Mapa de Sanctum Keegan reportándose, mírenlo ¡Qué maldita maravilla! Solo la CGO podría construir algo así Claro, no es la Torre Pinnacle Pero es impresionante Pero es impresionante a su manera Mientras que Asura se colmó de su propia estética Sanctum fortaleció la funcionalidad, versatilidad y sustentabilidad También tenía que hacerlo Si Asura caía, la última batalla de la humanidad estaba destinada a llevarse a cabo aquí El plan alternativo para el plan alternativo En Sanctum, uno cuenta con los medios para no solo sobrevivir, sino prosperar también Para defenderse Contaba con instalaciones para criar, entrenar, alimentar, armar y coordinar a generaciones enteras de Gears Debo admitirlo, que una parte de mí esperaba verla algún día en acción Desafortunadamente la gran emisión de Sanctum ahora actúa en nuestra contra Veinte pisos infestados por el enjambre que no será fáciles de recorrer Pero esa es la misión y estoy aquí para sobrevivir a ello Vámonos Es que les digo aquí, estos inútiles nada más están de adorno ¿Cuántas veces dispararon? ¿Tres? ¿A lo mucho? Mientras yo tuve que rifármela Mira, anciano, lo único que sé es que quiero que nuestros sacrificios sirva de algo Mira a tu alrededor Tenemos que enfrentar la realidad Para cómo van las cosas Todo esto será por nada Oye, Lani ¿Ya casi llegamos? Ni cerca Ya llegamos hasta aquí Encontraremos otra manera de bajar Maldita, Segeo No soportan la derrota, ¿verdad? Ya me harté de que me estés jodiendo, mocoso A la mierda el objetivo ¿Qué estás haciendo? Que valga la pena, hermano ¡Muévete! Toxina mortal detectada Todo el personal evacuó es santo en inmediato ¡Sigan! ¡El gas está enfermando de ellos! ¡No se me pegan! ¡No se me pegan! ¡Maldita! ¡Andando, Scorpio! ¡Ah, 34! ¡Anon! ¡Ahora! ¡Anon! ¿Ahora qué? ¡Agárrate y dispara! ¡Vamos, vamos! ¿Me copias? ¿Alguien me escucha, chicos? ¡Oye, gana! ¿Me permites? ¡Estamos huyendo de este jodido gas tóxico! ¿Detonaste la carga? ¿Cómo llegaste hasta abajo tan rápido? ¡Pues sí! ¿Qué? ¡Ya veo! ¿Está funcionando el gas? ¡Está afectándolo todo! ¡Incluyéndonos! ¡Muy bien! ¡Vallan a la superficie! ¡Yo iré a hablar con Hoffman! ¡Está super encabronado Hoffman! ¡Ahora hay descontaminación para continuar! ¡No tenemos de dónde solter, Samtun! ¡Ahora hay descontaminoros! ¡Varán a la superficie! ¡Ahora hay descontaminación para conseguir el gas! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Ahora hay descontaminación para trabajar con que huiricen los mundos! ¡Carajo, monstruos despiadados! ¡Ajá! ¡Malde, hijo de perra! Sí, ríete lo que quieras, Mac. Objetivamente fracasó nuestra misión. ¡Vete a la mierda, abuelo! ¡Viste con tus propios ojos que el gas no funcionó! ¿Los dos quieren cerrar la boca? ¡Fuck! ¿Me oyes? Estamos en problemas. Estamos viajando sobre una puerta gigante en un río de lava para ser exactos. ¡Los oigo y... ¡Tan rápido como puedas! ¡Iremos al sur de la entrada principal! ¡Bueno, voy en camino! ¡Ay, güey! ¡Te tengo! ¡Le di! ¡Esto es para el impacto! ¡Agárrense bien! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es para... ¡Ah! ¡Jubis! Bueno, este gas no funcionó muy bien en realidad, ¿o sí? Porque no nos permitiste desplegarlo correctamente. Enemigos cruzando más adelante. A la derecha para flanquear. ¿Y estos impelices de Lejambre no tienen nada mejor que hacer? ¡La isla se incendia, jodidos idiotas! ¡Ese árbol va a inmovilizarnos! ¡No dejen que se suban! ¡No dejen que se suban! ¡No es un granalo! ¡Aonde se suba! ¡No es un granalo! ¡No es un granalo! La lava está acabando rápidamente con ese árbol No durará mucho ¡Vienen más del enjambre! ¡Están por todas partes! ¡Es todo lo que tengo! ¡Ya, muéranse, carajo! ¡Toma! ¡Y no te levante! ¡Tenemos un Bowser! ¡Necesito el momento! ¡Necesito ayuda! ¡No se quema lo suficientemente rápido! ¡Pues dispárenle! ¡Ya pasamos! ¡No se quema lo suficientemente! ¿Qué creíste que pasaría? ¿Cuántas veces debo decirlo, anciano? ¡Esto se le ha ido al demonio desde el principio! ¡Ya pasa! ¡Tenemos que trabajar juntos y vamos a sobrevivir a esto! Creo que ya no nos va a seguir ¿A dónde carajos vamos? ¡Suministro! ¿A dónde se fue el rebaño? ¡Volvió el rebaño! ¡Allá en el techo! ¡Podemos hacer que la lava le caiga encima! ¡Tal vez debimos usar lava para matar al enjambre en lugar de ese gas! ¡Funciona! ¡Maldición! ¡Volvió el rebaño! ¿Quién necesita munición? ¿Quién necesita munición? ¿Quién necesita munición? Déjame ayudarte un poco. Más bien, una granada. ¡Despejado! Bien, despejado. Y el viejo Mac vuelve a salvar a todos. Por favor, guarden sus aplausos. Seguimos viajando sobre una maldita puerta por un río de lava gracias a ti. Corrección. Viajando sobre una maldita puerta por un río de lava vivos gracias a Moa. ¡Basta! ¡Tenemos un Zion! ¡Cuidado con esos Hunters! ¡Carajo! ¡Otro árbol! ¡Impacto! ¿Listos? Le disparo al árbol o le disparo a estos bueyes. ¡Jubis! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿Le disparamos al árbol o qué procede? ¡Drones! ¡A la izquierda! ¡Drones! ¡A lo lejos! ¡Sigan el plan! ¡Arrejen a estos infelices! ¡Los suministros están listos! ¡Tengo municiones! ¡Atengo la punición! ¡Avanzando! ¡Suministros acotados! ¡Y no te levantes! ¡Nubis! ¡Nubis! ¡Nos están masacrando! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡En la cima! ¡Un Zion! ¡Ja ja! ¡Dame pesca! ¡Dispárenle! ¡Oh! ¡Dame pesca! ¡Ah, carajo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Estos son los escudos! Ya no tengo balas de nada ¿Cuánto tiempo más resistirá ese maldito árbol? Bueno, nuevo plan Disparen y atraviesen las raíces ¡Funciona! ¡Sigan disparándole! ¡Solo un poco más! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡El agua le está corriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y nos largamos de aquí! ¡Esa sí es suerte! ¡Todo es una broma para ti! ¡Sobrevivir por un pelo! ¡Depender de tu suerte! No tienes ni idea de lo que es trabajar con él ¡No, man! ¡Escuta, anciano! ¡Me interro en... ¡Basta! ¡Hay un carguero adelante! ¡Parece que llegué a su atiempo, ¿no, amigos? ¡Claro que sí! Yo todavía no celebraría, Scorpio Tu viaje llega a un final abrupto Necesito que los tres den un salto de fe ¿Qué reyos significa eso? ¡Estamos listos, Dark! ¡Acerca esa cosa tanto como puedas! ¡Ya estoy en ello! ¡Prepárate! ¡No lo quedamos todos! Bueno, entonces vamos a llevarnos de vuelta a Galangui En primera clase con una gran pista Ahorita Hoffman nos la va a hacer de tos De todo por este güey ¡Qué bueno que lo hice! ¡O estaríamos muertos bajo tierra! ¡Esa no era la misión! ¡Esa es tu decisión! Bueno, creo que todos sabemos que la misión Fue un total fracaso No si descubriéramos información nueva ¿Hay algo? Drones o lluvies rostizados Pero un enjambre grande No teníamos el empuje necesario ¿Tienes algo más fuerte? ¿Tal vez algo que pudiera hundir la isla entera? ¿O qué tal algunas latas del ácido Que mató a todos esos infelices en la playa? Por supuesto Puede que tengas razón Era broma Incluso si llegará a funcionar Hay un problema No sabemos quién o qué fue responsable del ataque Ni dónde encontrarlo Güeleji Mi abuela solía contarme historias de su pueblo De cómo los jóvenes hombres y mujeres Viajaban por el mar para enfrentar a un dios Era su rito de iniciación Si alguien puede saber algo Sobre lo que vimos en la playa Esa es la gente de mi abuela Bueno, adelante Haz contacto Ve que descubres Hanna Prepárate para trabajo de campo Te necesito ahí para las preguntas correctas Yo me encargo Vamos, Scorpio Y así es como nos saltamos del capítulo 2 al capítulo 4 Si han llegado, buscaré un sitio cercano No necesitamos más de estos rescates En el último momento ¿Quién es yo? ¿Tac? Bailaba en esta isla Ya me gusta más Está bien Veamos qué podemos aprender de los notivos Vale ¿Cuál es el plan con la toxina, Hanna? Si obtenemos algo de ese ácido de pesadilla De lo que haya atacado al enjambre en Pajani Podemos combinarlo con la toxina que me enviaron de New Hope Con suerte alguien aquí podrá ponernos al tanto Sobre qué es ese ácido Y cómo obtenerlo Tenemos que encontrar un mejor camino al centro de la colmena Si También estoy trabajando en una solución Pues lo que les digo Se me hace medio absurdo ¿Por qué saltarse del capítulo 2 al 4? ¿Qué va a haber un DLC del DLC? ¿Que me va a narrar el capítulo 3? ¿O qué onda? Pero pues bueno Ha de verse un pequeño error de alguien de De la traducción Pero bueno, ya Total ¿Hay otro objetivo del que no esté al tanto? Solo disfrutando del paisaje, hermana Así es como hacemos las cosas en el equipo Scorpio Ah, claro Quisiera hablar con alguien Es por eso que estoy aquí Ma siempre dijo que yo sí sabía escuchar Ajá Me cae bien el personaje Supongo que es la hija de Cole Supongo Me gustaría saber quién es su madre Nada más por Por morbo Porque están de acuerdo que en la saga de Gears Pues hubo muy pocas mujeres ¿No? Bueno La aldea está por aquí Abran la puerta Tranquilo Nunca creí que vería de dónde proviene mi familia A pesar de todas las historias y recuerdos que compartía La abuela nunca me contó por qué se fue ¿Alguien de tu familia aún vive aquí? Parientes lejanos, seguro Quizás debería presentarme Parece una forma extraña de reconectarse, ¿saben? Marchar así a la mitad de la noche No, estoy seguro de que nos darán la bienvenida No a diario una banda de soldados armados llega al pueblo Bueno, con suerte serán comprensivos dadas nuestras graves circunstancias Pues yo veo muy vacía el pueblo, ¿eh? Como para ¿Eso es... música? Se oye como una gran fiesta Todos deben estar reunidos en ese vestíbulo No pensé en una mejor manera de hacer nuestra entrada Andando, pues Debo tener más cuidado ¿Para qué usarían este espacio? Hmm, un taller Estas islas son famosas por sus tallados Carta de Eiko Traducido del Weilehan Hermana Grey Bueno, Grey o como se pronuncie Está inconsolable El niño tiene pesadillas Dice que una criatura lo visita cada noche en sus sueños Y le pide entre susurros Que se le acerque Cuando le dice que no Lo persigue hasta que despierta Anoche no durmió Se rehúsa a enfrentar de nuevo a la criatura Para mí la solución es clara Grey Grey Debe recorrer el camino en el despertar Debe enfrentar ese temor Enfrentar al El chico ha estado perturbado por días No hay más opción ¿Por qué hemos olvidado nuestras prácticas más sagradas? ¿Cómo pueden esperar nuestros hijos Superar alguna vez esos miedos Si el despertar no es más que una fábula del pasado? Mañana voy a hablar con el jefe Prométeme que me acompañarás Hermana tuya En lucidez Eiko A lo mejor aquí me Lo único que puedo pensar Es de que ya ven que Esta chava Lani Lai o como se lo llame Este Tiene un traje en el multijugador Que es así como Plantas Y pintura Y todo eso A lo mejor Va a llegar aquí Y va a decir Ok, eres de nuestra familia Tienes que hacer el rito Y la van a vestir de esa forma Y al menos El personaje Mi personaje En este momento Va a tener que ir así A buscar a esta criatura Es lo que yo puedo pensar Pero pues quién sabe A ver ahorita qué pasa El puente se cayó Tenemos que encontrar otro camino Pues hasta el momento El DLC Se me hace interesante No acá que digas Puta Qué Qué súper DLC Pero pues O sea Güey O sea Es un DLC De Gears Los DLCs de Gears No salían casi siempre Hola ¿Está bien que entremos así Como si nada? Relájense El Annie es prácticamente De la familia Oye Hannah He querido preguntarte algo ¿Tienes algo que ver Con el tren Cole? Claro ¿Por qué Todo Cole Está relacionado Con Augustus? Lo siento Solo era curiosidad Tengo la sensación De que te hacen Esa pregunta Más de lo que quisieras No Está bien Me agrada mi papá Digo Claro Es mi papá Pero por favor Por favor No me preguntes Sobre el trash bomb Me resulta tedioso Entonces si es la hija De Cole Máscara temible Aquí Lanny Nunca creí Que me encontraría Cara a cara De nuevo Con mi Difunto primo Difunto primo Pero como Él decía A menudo Todo sucede Por una razón O sea Que este Tai Es su primo Hasta ahorita Me estoy dando cuenta De la similitud De la máscara Con Tai Hasta ahorita Y es que Pues me dedico A la erica Si no veo El objeto Y ahorita Que ya le veo Bien la cara Al tallado Más bien En la máscara Si se parece A Tai O sea Que Tai Es el primo De ella Vale Este Todo sucede Por una razón Quizás siempre Estuve destinada A encontrarlo Aquí Esta máscara Honra al guerrero Que fue Tai Calizo Pero tuve El privilegio De también Conocer Al hombre Que fue Tai Calizo Mi primo Era humilde Honorable Y encontraba La belleza En todo Para Tai Toda vida Era sagrada Y merecedora Merecedora De respeto Incluso La de tu enemigo Pero yo no soy Como Tai Yo nunca podría Respetar a las larvas Pensé en él Cada Pensé en él Con cada locus Que maté En cómo lo torturaron En cómo murió Si todo sucede Por una razón ¿Por qué razón Su vida Terminó así? No lo sé Lo único Que sé Es que Lo extraño Descansa en paz Tai Si es que Tai murió De una forma Muy manchada Saben lo vi en acción Pero no es por eso Que lo recuerdo El hombre Es una leyenda La definición De un héroe De la CGO En el frente Sí No te equivocas Keegan Eso es lo que todos Ven en mi padre Yo quería ser igual a él A mucha gente Le resulta difícil de creer Pero en casa El Trencoul Es un hombre tranquilo Incluso pensativo Su introspección Sobre la guerra Me mantuvo Alejada de la milicia Quería más para mí Fue por eso Que combatí Cariño Papá dijo Que un Serán Con educación Podría hacer más Para cambiar El rumbo de la guerra De lo que jamás Podría un solo Soldado con un arma Y tiene razón Mencionaste tus títulos Cuando nos conocimos Eso es Mucho conocimiento Para alguien tan joven Sí Mamá siempre me compraba libros Libros por mi cumpleaños Libros por días festivos Libros por todas partes Interesante Me encantó Creo que era una distracción Para mantenerme alejada De lo que le interesaba a papá ¿Guerra? Deportes Y todavía no quiero hablar Sobre Trash Bowl Me encantaría saber Quién es la mamá de ella ¿Cómo conociste a Hoffman? Por papá Hoffman tuvo la idea De este proyecto especial Después de lo que sucedió En New Hope Se apoderó de la toxina De New Hope Pero necesitaba un especialista Que hiciera algo con ella ¿Y M aquí? Ideando un plan Para salvar al mundo ¿Ya? ¿Me permites explorar? ¿Sabes? Hoffman ha estado trabajando Mucho tiempo en ese plan Cuando llegué aquí Solo se paseaba En su silla de ruedas Gritando por la ventana ¿Ya? Todavía con ganas A la primera ministra Vale Supondría que ya Ahí quiero checar Acá abajo Porque no cheque Vale Entonces quedamos Que Lani Es este Prima de Tai Caliza Yo pensaba Sinceramente Llegué a pensar Que era su hija No este No su prima Pero bueno Bien Pues a pasar aquí Era todo Vámonos Vámonos Primero vamos a checar De este lado A ver Que Pues no parece haber Nada más Así que vámonos No hubiera estado mal Que le hubieran puesto Una lamparita O algo mínimo Para estas partes Conjuro Conjuro Guacatu Escuchen Escuchen Oiganlo Estamos despiertos Y no tenemos miedo El camino que recorremos Estará despejado Para siempre Por siempre Más bien Mmm Oigan ¿Qué pasa? Vale, ok, parece que solo había un camino, así que me voy a regresar, perdón gente, pero no quiero dejar nada Ya mañana vemos qué onda con la fiesta de ahí adentro A no ser que me diga el juego que ya no me puedo, sí, ya valió madre Olvídenlo, ya no me puedo regresar Así que lo más seguro es que ya dejé algo de ese lado, es que me fui por los dos caminos No vi que ahí no podía pasar, espero que no hubiera nada importante de ese lado Que lo más seguro es que sí, porque iba a ir a esta cabaña Pero pues bueno, y posiblemente allá abajo, pero ya, ni modo Olvídalo Pues yo no veo ningún cadáver Parece que esto ya no es una misión diplomática ¿Alguien puede apagar ese maldito radio? A ver, ¿qué está pasando? Porque, o sea, está diciendo que todos muertos, yo no veo ningún cadáver O sea, si hay sangre, si hay lenguaje O sea, como por qué no, no sé ¿Qué muertos? Yo veo que está todo vacío, ¿de dónde sacas que hay muertos? Pues díganme, ¿ustedes ven algún cuerpo? Yo no veo nada Oye, Lani, échale un vistazo a esto Todas estas imágenes sobre cierta criatura ¿Puedes leer el idioma? Hace bastante que Gran me enseñó Weileger Pero puedo intentarlo Les digo, ¿de dónde me sacas que están muertos? O sea, yo no veo ni un triste cadáver Si cuentas los cadáveres de los pescados, pues órale, te la paso Pero de allí en fuera no veo ni uno, ni un solo cadáver Así que no sé de qué me están hablando Nada más leo esto y lo dejamos aquí, gente Este escrito hace referencia al despertar Es el rito de iniciación que menciono Escucha El manto Algo terrorífico te acecha y desea alimentarse Que sea tu cruz Pero que no te consuma La travesía Los espíritus de nuestros ancestros te llevan por el mundo Te guían y te protegen El sentero espiritual Entra a otra dimensión y viaja con nuestros ancestros El camino de nuestra gente revelará tu carga El miedo Despierta Renacido Renovado, mas no consumido Tu pesada carga Transformada Ligera Como una pluma Enfrenten a la criatura Parece ser que es un pájaro enorme Un ave Las plumas La abuela me contaba historias sobre el huacato Un demonio volador al que todos los niños deben enfrentar como un rito de iniciación ¿Estás insinuando que esa cosa en la playa? Si El huacato no es solo mitología Es real Eso es Seguimos a este huacato y obtenemos una muestra de su veneno Si Después de que averigüemos que está pasando aquí Buscaremos a los aldeanos Vamos Scorpio Vale gente Pues lo vamos a dejar aquí hasta El día de hoy Porque la neta Ya me cansé Ahorita tuve que echarme tres videos de De cyberpunk Para no quedarles mal Más ahorita dos videos de gear La neta La neta La neta Ya Ahorita ya no quiero grabar Ya estoy cansado Vale gente Pues Como pueden ver Ya vamos a la mitad Supuestamente Menos del santuario Y conseguí todo Aquí solo me faltó el primero Y de acá pues Al parecer igual voy todos Pero lo más seguro es que ya me salté objetos Porque pues ustedes vieron que como tomé dos caminos Más bien tomé solo un camino Pensé que podía ir regresando Pero pues ya vi que no Prácticamente ahí si ya me jodí Pero pues bueno gente Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Ya saben que si les gustó Regábanme el like Compartan este video con sus amigos Suscríbanse a quien no les haya suscrito Y activen la campanita de notificaciones Para que a veces que suba un nuevo video Les den notificaciones a sus dispositivos No se olviden de seguirme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Y yo los veré el día de mañana Con un nuevo capítulo más Del DLC de Gear 5 Hile Busters Así que bueno gente Nos vemos ¡Gracias!